un nuevo vídeo en este caso sobre el mundo del vino con martín amor el sommelier del mollo es del puerto de masnou si habéis visto los otros vídeos nuestros que han sido publicados concretamente habrá habido uno habéis visto a uno que es de ali alma de los músicos que actúan en la cena que habrá salido el día 23 a continuación otro sobre el plato que ha hecho jose cárderas el chef el bacalao confitado y ahora martín nos va a hablar sobre una denominación de origen que es la tierra alta y lo concretamente de unos vinos de una bodega pagos de ibera que probaremos el día de la cena adelante martín vamos a conocer la denominación de origen en tierra alta de la mano de bodegas pagos de ibera tenemos los blancos el gamberro garnacha 2015 y el gamberro garnacha 2014 y el gamberro tinto que lleva la sirá la garnacha tinta la samson y la cavernet tradicionalmente tierra alta es una denominación de origen donde tradicionalmente se elaboraban normalmente mayoritariamente vinos blancos con la variedad de la garnacha suelen ser vinos con una alta acidez bien equilibrados pero con una alta acidez mucho cuerpo bien evolucionados y nos aporta mucho lo que es la tierra empezamos con él con el 2015 vamos a tener esas notas herbáceas enseguida vamos a encontrar esos recuerdos de hinojo y las frutas frutas blancas con la manzana la pera y la acidez la tenemos presente bocas son glicéricos esa acidez marca es agradable marca nos da frescor que nos aporta mucha alma no mucho mucha estructura no del vino muchos recuerdos nos hace salivar continuamos con el 2014 aquí la idea es ver una evolución del mismo vino una evolución de un año aquí ya en nariz ya nos dan unas notas más reducidas una fruta un poquito más madura la manzana ya no es tan ácida es una manzana más una golden las hierbas siguen estando unas hierbas frescas esa acidez nos hace que estos vinos puedan ser unos vinos que se puedan guardar 34 años consumo óptimo la acidez sigue estando presente nos da cuerpo nos da calor nos aporta mucha estructura y mucha mucha gama mucha complejidad aromática luego vinos tintos antes he dicho que tradicionalmente la tierra alta eran de tradicionalmente de vinos blancos en el tinto se ha empezado a hacer como dicen vinos de gama alta de calidad sobre el año 90 no había mucha tradición de vinos tintos son vinos corpulentos son vinos con una acidez vinos que nos va a recordar nos va a transmitir el terroir terra alta es un vino con un clima mediterráneo con unos aires del atlántico terroir terra alta hace frontera con aragón entre el río hebra y aragón de nariz enseguida tendremos ese recuerdo regaliz esos frutos rojos negros del bosque notas herbáceas también salen los recuerdos de vainilla de la madera en este caso hablando de la madera lo utilizan en una madera de roble de primer año porque son vinos que permite puede pueden aguantar esa es esa madera de ese tánico que aporta la la madera en boca la entrada es redonda marcada la acidez pero redonda equilibrada nos va a recordar mucho el terroir nos va a aportar estos dos recuerdos sale la fruta roja sale la acidez sale unos toques un recuerdo enseguida sale el recuerdo de las maderas del pino me recuerda mucho al pino una arboleda pinar son con cuerpo son tiene contundencia aguanta es largo en definitiva está está muy equilibrado es un vino que también puede aguardar cuatro o cinco años e irá evolucionando hará una reducción en botella muy interesante que suavizará esa acidez bueno pues ya hemos acabado el vídeo con martín que realmente creo que ha estado genial si os gusta ya sabéis y que mejor que una buena música unos buenos platos y un buen vino soplos viajeros os espera en sol con blues y terra alta aquí está y y i ¡Suscríbete al canal!